El rudeo, el rudeo de las pasos, pensando en ella nada más Quisiera que estuviera conmigo, y con ella yo siempre caberá Es que no ganó el campeonato, quiero vivir a jugar a mí Piensas que soy malo, y un mal adulto, que no tienes futuro junto a mí El rudeo, el rudeo me las pasó, en la carretera en soledad Llueve y me siento tan solo, sin ti he podido ser feliz Es que no ganó el campeonato, quiero vivir a jugar a mí Piensas que soy malo, y un mal adulto, que no tienes futuro junto a mí Es que no ganó el campeonato, que no tienes futuro junto a mí Que quiero vivir junto a mí Que se señalo de un vagabundo Que eres tú junto a mí Que eres tú junto a mí